Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un chocoflan. Les voy a enseñar mis tips que me han ayudado para que me queden bien bonitos, por si quieren empezar el año haciendo dinerito. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Comenzamos con el caramelo, para eso van a poner un sartén a temperatura media alta y vamos a poner solamente un tercio de taza de azúcar, no más que eso. Con eso va a ser suficiente. Este es el primer paso, no mucho azúcar para no hacer tanto caramelo y de la parte de arriba el chocoflan quede bonito. Y ya que se haya formado el caramelo, no hay que dejarlo ya demasiado tiempo porque entre más tiempo lo dejen, más oscuro se va a poner y pues no queremos eso, queremos un caramelo clarito. Aquí tengo mi molde que voy a usar. Es importante engrasarlo antes de poner el caramelo. Recomiendo mucho usar aceite en aerosol. Agregamos el caramelo todo alrededor. Dejamos que se enfríe mientras que preparamos el flan. En el vaso de la licuadora ponemos una lata de leche evaporada, 5 huevos, La mitad de un queso crema que serían 4 onzas. Una lata de leche condensada. De último, una cucharada de vainilla. Tapamos y hay que licuar por lo menos más de un minuto para que el flan quede bonito. Antes de ponerlo en el molde, vamos a engrasar nuevamente. Esto es importante. Aquí el centro también. A este punto su horno ya debe estar caliente a 350 Fahrenheit o 180 en Celsius. Vamos a hacerlo a baño María. Así que lo voy a pasar a esta olla más grande o lo pueden poner en una charola más grande. Hay que ponerle agua caliente. Más o menos que tape la tercera parte del molde. Y no lo vamos a tapar. Así lo vamos a meter al horno por 40 minutos. Ya que hayan pasado los 40 minutos, van a sacar el flan del horno y vamos a hacer el pastel de chocolate. Para eso van a ocupar una cajita de pastel de chocolate de su preferencia y lo que nos pida en la parte de atrás. Ponemos la mezcla para pastel en un recipiente. Y el mío me pide 3 huevos. Aquí los voy a poner. También me pide una taza de agua, pero yo la voy a cambiar por leche. Esto es para que el pastel quede mejor. Y media taza de aceite, pero también lo voy a cambiar por media taza de mantequilla derretida o pueden usar margarina. Mezclamos muy bien. Voy a usar este globo, pero lo pueden hacer con la batidora de mano. Asegúrense que no les quede ningún grumo. Y ya a este punto el flan aún no está bien cocido. Está firme, pero aún está crudo. Antes de poner la mezcla para pastel, vamos a volver a engrasar todo el molde. Esto es importante. Y también la parte del centro. Agregamos toda la mezcla. Y movemos un poco para que quede parejito. Metemos al horno sin tapar. Es importante, no hay que taparlo por una hora. Y también es importante no estar abriendo la puerta del horno hasta que pase la hora. Después de una hora, el chocoflan ya está listo. Se pueden asegurar metiendo un palillo. Si sale limpio, es que ya está. Si no, lo dejan unos 10 minutos más. Ahora vamos a tapar el chocoflan con papel aluminio. Esto va a ayudar para que el pan no quede seco. Y lo vamos a dejar hasta que esté completamente frío. No es necesario dejarlo enfriar y meterlo al refri. No, no queremos eso. Solamente hay que desmoldarlo hasta que esté completamente frío por unas 3 a 4 horas. Más o menos después de unas 4 horas, este chocoflan ya está completamente frío. Vamos a desmoldarlo. Yo lo voy a poner en un plato, pero pueden usar, no sé, una base, donde sea que lo vayan a poner. Ya se sintió que cayó, ¿eh? No batallé nada. Nada, nada, nada. Más que este plato está un poquito chiquito, pero sí cabe. Ahí está. Chan, 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 chan. Vean qué hermoso nos quedó. Si lo van a hacer para ustedes y quieren más caramelo, pues le ponen una taza de azúcar. Ya que la parte de arriba, como esto que le quedó aquí, lo pueden retirar usando una espátula. Y para decorar, pues ya se los dejo a su decisión que le quieran poner o simplemente dejarlo así. A mí en lo personal, pues yo lo decoro muy sencillo, solamente con fresas, glaseado para fresas, que este lo encuentran ahí mismo, en la misma sección donde venden las fresas. Y también con rodajas de durazno de lata. Ya terminé la decoración, algo muy sencillito. Aquí en el centro le pueden poner más fruta o pues nada más dejarlo así, como ustedes gusten, ponerle unas fresas con chocolate. Ya corté un pedazo porque era para la foto, vean qué bonito quedó. Y la verdad que está bien mojadito, no está nada de seco. Pues ahora sí, llegó el momento de probar este chocuflán. Háganlo, estoy segura que les va a encantar. Y más si lo quieren, pues para empezar con venta, créanme que está buenísimo. No se desesperen si a la primera no les sale. Con práctica cada vez les va a quedar mucho mejor. Pero estoy segura que con esos tips que les di, a la primera les va a quedar. Vean, le cortamos por aquí. En verdad que no está nada, nada de seco. Ahí va. El flan está firme, pero a la vez cremosito. Creo que sí me comería todo el pedazo yo sola, ¿eh? Pero una vez al año, pues sí se vale. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, que la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen este chocuflán con un buen cafecito o con un maestro de leche. ¿Por qué no? Con lo que usted quiera. Adiós. Adiós. Adiós.